El karma no olvida jamás Dice el maestro Kutjumi El karma no olvida jamás ni toma en cuenta el hecho de que los hombres olviden Si quieres entrar en el sendero debes reflexionar en las consecuencias de aquello que haces para no ser culpable de crueldad inconsciente Muchas veces se hace sufrir a otra persona por no pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo y sobre todo en las consecuencias de lo que decimos de lo que hablamos Una palabra de más dicha al azar, sin pensar puede hacer sufrir puede meter en problemas a otras personas nos puede meter en problemas a nosotros mismos La persona la dice inocentemente y está produciendo un enredo terrible y horroroso en la vida de otras personas que en algún momento se le va a devolver por ley de causa y efecto Por eso el maestro Kutjumi y en Oriente, en muchos asrams el maestro Kutjumi cuando fue en Pitágoras en Grecia, en la Magna Grecia le pedía como requisito a sus estudiantes dos años de silencio Durante dos años los estudiantes en la escuela de Cropona, Italia no podían hablar hablar y en Oriente muchos maestros todavía en sus asrams le piden a los estudiantes durante los primeros tiempos fotos de silencio ¿Para qué? Para que aprendan a tomar conciencia de lo que están pensando y de lo que van a decir y que eso que van a decir no le vaya a hacer daño a nadie no vaya a meter en problemas a nadie